Juan Pablo, a cargo del stand de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ¿qué información le brindás a los estudiantes cuando se acercan aquí? Bueno, buenos días, muchas gracias por acercarse, por la nota. Los chicos se acercan, les preguntamos cuáles son sus intereses, qué es lo que les gustaría estudiar, hay algunos que todavía no tienen idea, tratamos de acercarles más ideas, hay algunos que dicen cosas económicas, que qué les da plata o qué les daría más plata en un futuro, y yo les trato de orientar con la pasión, que no importa que sea en nuestra universidad, que sea en cualquier universidad nacional y pública en lo posible, si no es así, está su futuro también en otras universidades privadas, en otros institutos terciarios, en otros lados. La idea es acercar gente a la universidad, a un TREF, pero si no, poder guiarlos en su futuro. Soy docente, no puedo expresarme de otra manera, como quien dice, ¿no? Tratar de guiar a los alumnos a que hagan su futuro mucho mejor, no importa donde sea. ¿La universidad cuenta con un centro de información vocacional, orientación para los jóvenes? Acá tenemos un código QR que los lleva a escanear si tenés dudas vocacionales, que los invita con preguntas a que puedan empezar a descubrirse. También tienen el gabinete y de parte de extensión universitaria, que es muy, muy amplia, tiene el área de deportes, tiene el gabinete psicopedagógico, tienen un montón de cuestiones para que los chicos se sientan cómodos ahí y puedan descubrirse también. ¿Creció un alumnado en la universidad de 3 de febrero en los últimos años? Sí, año tras año va creciendo en diferentes porcentajes y estamos muy orgullosos de eso en base a esta realidad tan compleja que vive el país y las universidades nacionales. Estamos muy contentos de que cada vez más gente se sume a la universidad pública y gratuita. ¿Sumaron carreras? Sí, año tras año se van abriendo diferentes carreras. La universidad tiene una orientación muy fuerte con la educación y con el arte. También tiene tres ingenierías y tiene muchas diplomaturas y tecnicaturas.